El municipio de San Miguel de Allende, a través de la Comisión Municipal del Deporte, fue anfitrión de la tercera etapa de la detección de talentos de taekwondo, como parte del proceso selectivo de la Asociación Guanajuatense de esta disciplina. Desde temprana hora de este domingo 29 de enero, el módulo deportivo Baby Vásquez fue la sede donde participaron más de 600 atletas de distintas ciudades guanajuatenses, incluida una representación de taekwondoines sanmiguelenses. En un ambiente sano y lleno de emoción e ilusión por parte de los presentes, comenzaron los combates y distintas pruebas en los que cada uno de los participantes buscaba demostrar sus habilidades dentro de esta arte marcial. A lo largo de esta jornada, se definieron a los nuevos seleccionados estatales, quienes participarán en los próximos eventos nacionales que organiza la Comisión Nacional del Deporte. Este evento de alcance estatal dejó como resultado una competencia de alto nivel para la representación de deportistas sanmiguelenses y con la definición de la selección estatal que expuso un nivel técnico de excelencia y demostración de alto rendimiento, por lo que la detección de talentos en taekwondo fue todo un éxito. Con este tipo de eventos, San Miguel Leyende se convierte en una sede ideal para eventos deportivos estatales y nacionales de gran formato, ya que cuenta con el respaldo municipal e instalaciones profesionales para efectuarse de forma idónea. Para más de acá, Javier Juárez.